¡De segurito pruebo percorrido, chale! Traía en su mente un encargo, en su mirada verdura, pensaba que aquel poblado, era el fin de su aventura. ¡De segurito pruebo percorrido, chale! 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 ¡De segurito pruebo percorrido! ¡De segurito pruebo percorrido, chale! ¡De segurito pruebo percorrido! ¡De segurito pruebo percorrido, chale! ¡De segurito pruebo percorrido! ¡De segurito pruebo percorrido, chale!